Estamos esperando a él Ahí va a ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí lo hemos pegado Ahora sí ¡Esa es la cosa! Primero la... ¡Oh man! ¡Está bueno! Vamos a ver si es ese ¿Qué ha hecho caballero? No se ve eso en el agua ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Estamos agarrados! ¡Está lejos! ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡Amenaza, Missouri! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ir a buscar! ¡Vamos a ir a buscar! ¡Pum! ¡Vamos a ir a buscar! Hola, 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 nos vamos de pesquería, nos vamos de pesquería, ha llegado el día, en el camión aquí temprano haciendo ruido, en la gente aquí, como vieron ahí en la foto, todas las historias, el carro de nuevo amaneció congelado, como están moviendo, vamos a ver si está congelado, como están viendo acá, está congelado, el puestal también está congelado, entonces tengo que ponerle ahora en la calefacción, que lo que están viendo, por eso que veis esas marcas, que van creciendo, es por la calefacción, entonces veis, el carro está todo congelado, la herba también, todo eso que veis, la herba, se me dio la cruz ahí, está todo congelado, los cristales, todo, entonces puse calefacción por delante y por atrás, veis, que empieza ya a ir quitándose poco a poco, es la única forma, ayer pasé la nueva atada, que no sabía cómo quitarla, ya hoy sí ya, entonces ya estamos ready, vemos el humillo y todo, amanecimos con menos 2 grados Celsius, menos 3, con menos 3 grados Celsius, y va a subir, sí, como las 2 de la tarde, hará como unos 10 grados, 10, 12 grados habrá por la tarde, entonces, bueno, esa es la cosa, ahora vamos a caminar al río, que es donde nos vamos allá, ahí estaré viéndome con Jojito y Ponte Trucho, Fernando, que hay nuevas personas, saluditos, saluditos, realmente son unos tigres, el año que viene nos estaremos viendo en agosto por allá por a pescar otras especies también que son interesantes, entonces, nada, vamos ahora a camino pesquero, o sea, para que sepan, estoy esperando descongelar el carro, para poder irnos, si no, no vemos nada, así que, dale, que esa travesía se pone interesante. ¡Gracias! 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 ¡ Commissione Strava! ¡Gracias! 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 ¡Ah», ¡leo se encrochando las gановas para rastrear un Meine! Mi partamos nosotros para meterle con todo entonces vamos en búsqueda ahí está muñeco en las frías aguas de misuri estamos en las frías aguas de río misuri estamos listos ya para salir al agua a pescar esto es locura locura viva lo que viene así que nada vamos a buscar los equipos acá tenemos los amigos tenemos a puntetrucha chicago ahí fernandito y por acá tenemos a gran jojito de canadá de chicago siempre digo de canadá jojito chicago literalmente esto es la amenaza los tires tires solo nos verán mucho haciendo vídeos juntos ya que estaremos viajando todos los eeuu haciendo diferentes pescas literalmente espero que lo te dije estamos acá saludito pato gracias por haber conectado men estos son dos dos señores que son fuera de liga así que esto es candela estamos metidos en el río misuri buscando el bairro azul esto lo pronosticó que va a ser locura viva así que candela y pica pica so i had a big plan to get out of all the ice all over the boat so i left my boat in the shop and i pulled it out this morning then i took off going and i almost got my first deer like a quarter mile from my driveway and i was like ah so it's no big deal so está diciendo acá que cuando venía para acá se encontraba como cuatro deer o weenado y tenía que quitarle suave suave porque si no se los llevaba ya es lo que está diciendo sino mire cabrero que estamos metidos en el río misuri estamos acá mira eso cabrero metido con la neblina aquí estamos aquí en el cocorilo así que me puedo meter la mano en el agua que nadie va a comer cambia tus rodades ¡Ay si mi gente en Cuba hubieran hecho! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y nos fuimos! ¡Ahí vamos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh Lord! ¡Ya! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Suscríbete! Están buscando la locación, entiendo el fondo, aquí tienen los spots ya dominados, estamos buscando el tipo de pongaje que hay y a los huertos donde los vamos a meter, que serían en esos lugares donde estaríamos ahora. ¡Ven! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué... ese solo metido! ¡No, no! ¡Toma la película! ¡Los niños y la viven! ¡Ven! Esto parece la película Avatar, parece esto. Miren esas imágenes. Esto es indescriptible, vaya. No se puede, con palabras, no se puede escribir lo que yo estoy viendo acá. Esto es indescriptible, ¿no? Esto es fuerte. ¡Ven! 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 Estamos llegando ahora al lugar donde nos vamos a anclar. Aquí la cosa, como están viendo él, está tirando el ancla arriba de estos muebles. ¿Cómo que se llama estos ojitos? Dikes. 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 Se llama así, Dikes. Entonces, lo que hacen es, se ancla ahí, de la roca. Recuerden, no solamente habla inglés. Yo hablo con la gente en español, él dijo que solo hablas inglés. Entonces, él se ancla ahí, ¿ves? Se amarra ahora, del Dike. Entonces, ya se tiene ahí, quietecito. Mira, yo no voy a usar la camada. Eso es muy importante. Mirenla ahí. ¿Cuál es el nombre de ese baile? Uh, esto es Shad. Shad. Entonces. Como están viendo, cabrón, él lo pone en hielo para conservarlo. ¿Tienes detenido aquí en este río? Uh, no. No, esto es del otro lado. Lo puedes, pero no lo hice. Ok, ok, ok. Y luego, él tiene ya preparado la caja, ¿ves? Lo cortan en trozos, en secciones. Como está viendo, como estaría cortando chicharros y demás cosas allá. Y él lo tiene ya preparado. Así va cortando en tres secciones, como ven. Cabeza, medio y cola. Entonces, así, ya él lo tiene ya preparado para poder montarlo en la vara. Que, que la red lo que él tiene. Mire. Son para, para Spain. Pain Phantom 2. 15 LWC. Como estamos viendo acá. ¿Ves? Que ve como él lo tiene. Uh. Y eso cae en casa de la suegra. Entonces, él tiene. Le pone el gancho, el freno. Prepara la primera barra. Y la pone ahí esperando, caballero. Ahí está listo para que salga. Literalmente. ¿Cuál es la línea? Esta línea con el... 80 lb. 80 lb. 80 lb. Ok. Entonces, son 80 libras. Eh... Braid. Ahí está haciendo el tiro al frente del lugar. Venga, a ver. Miren las tomas. Literalmente, ve como está cayendo. Ahí está esperando que salga el barra azul. Ya ahí tiene listo el barra. Y se pone en el gancho. Literalmente. Ve. Enganchó la primera. Y lo está preparando y tirando. Ve. Voy para enganchar. Vamos a tener una por acá para que vean. Los detalles. Ve. Lo que hace. Un plomo de 8 onzas. Como están viendo aquí. Plomo de 8 onzas. Como un... Sería como un reinal. O... Esto sería con 40 o 50 libras. Como tenemos... Ve. El... Dos quitacueltas tenemos en la punta. Y el brake. Se engancha ahí. Ve. Va al anzuelo. Como están viendo. Que viene siendo un anzuelo. Esto viene siendo como un... Como un 4. O sea. Sería como un 5 o un 6. Un anzuelo 5 o 6. De la Mustang. Dos quitacueltas tienen la punta. Tiene el brake. Que están viendo aquí. Sale. Engancha el gancho. De ahí engancha... A dos quitacueltas. Y va uno al anzuelo. Y otro. A la plomada de 8 onzas. Que lo tiene montado él. Ve. 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 Engancha. Enzo. Eh... Ya así. Ya ellos tienen claro. De que cual es la regla que ellos utilizan. Una plomada de 8 onzas. Eh... Breed de 80 libras. Anzuelo circular. De literalmente una... Eh... Un número 6. Número 7. Y... La presilla. Y los quita a vueltas. Ya. Él lo resolvió. Entonces. Ve. Haciéndole los tiros. En diferentes posiciones. Ve. Busca. Como siempre hacemos en Miami. Le buscamos de una orilla. Como está haciendo él. Que está yendo de la orilla. A buscarlo. Para poder sentirlo. Ah... Va barriendo. Sabe como están viendo ahí. Va barriendo. Desde. Un abanico de una orilla. Hasta. Que tira la otra. En la otra posición. Ya si. Amigos. Ya tienen ya. Ya si tenemos cubierto. Todo el área. Ya. Ya que estamos tirando. De la derecha. A la izquierda. Como haría en Miami. En un puente. Que estamos buscando. Diferentes. Diferentes opciones. De profundidad. Aquí están haciendo los lugares. Más quietos. A lugares donde pase el agua. Y hay entrante. Como pueden estar viendo ahí. Porque. Igual que en Miami. Siempre. Todo el entrante. Donde está ahí. Está la carnada. Chiquita. Y demás. Y esto. Es pieza. Pequeña. Que está tirando. Para poder sentirlo. Entonces. Ya si. Ve. Ve cómo está la cosa. Mira. Ahí va. Y literalmente. Ves. Donde ha caído. Ahí. Pegado a la corriente. Sabe. Él sabe dónde el tiroteo. Por dónde va la cosa. Y ahora lo que queda es esperar. Que salga la pieza. Así que nada. Eh. Como siempre digo. Si usted. Nos desea. Si Dios quiere. Y usted nos desea suerte. Y con el amigo. Fernando. Ponte trucha. Con el amigo. Ojito. Ojito. Lo tenemos por acá. Ojito. De Chicago. Esperemos que agarremos pescado. Así que. Mantente sintonizado. Miren caballero. Miren eso. Literalmente. Esto es película. Lo que estamos viendo acá. Esto es metido en el río Missouri. Literalmente. Estamos aquí. Está picando hace ratico. Miren esas vistas. No sé si se suele. Esto está de película. 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 Esto es de amanecer. Esto de que. Dios mío. Una cosa. Qué belleza. Dios mío. Así que. Eh. Mira. Otro está picando aquí. Han comido varios. Pero como. Son muy inteligentes caballero. Extremadamente inteligentes. No tienen nada que ver con los pesos en Miami. Literalmente. Cogen. Suavecito. Le dan suave. 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 El capitán sabe. De que sabe. Sabe. Aquí estamos. Uno de los mejores. Guía de Missouri. Por acá. El que quiera venir aquí a Missouri. Y pescar con él. Evidentemente. El que habla el inglés. No habla español. Pero el tipo. El hombre sabe. Se sabe. Todos los huequitos. Y los truquitos. Te dice. En dos minutos. En fin. En fin. Lo que te cuento. Locura viva. Así que. Dale. Que tú estás. Violento. Amigo. El capitán nos está diciendo. De que el. La. El. 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 un círculo completo por la corriente esperando poder coger la carnada pequeña entonces ahora estamos en la espera de que pasamos sentido varias mordidas pero estamos esperando que puedan ser los demás así que entonces calandela y pica pica y y y y y y y y ¡Vamos a ver, estamos acá, estamos acá! Hace rato está comiendo y comiendo y va a ver, Dios quiera que se mande, porque ha comido y ha soltado, ha comido y ha soltado y le mete unos estrechosos a esa barra caballero, que para qué te cuento, se está estirando la línea, evidentemente la tiene por aquí un lado, ahí va, mira, ahí va, ahí va, está, vean los tiros, lo coge, lo suelta, lo coge, lo suelta, lo suelta, lo coge, lo suelta, lo suelta, me vuelvo con cuidado para no mover la barra estamos esperando a él, ahí va, mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo hemos pegado, ahora sí, esa es la cosa, primero de la mañana, caballero, para ganar puestos, ¿a qué más? de Missouri, estamos pegados, pegados aquí, canela y pica pica, esto es, que lo dije, para que la quiere cuesta mentira, este del hombre, mira eso, mira que clase de animales, chicos, ay madre mía este es un chiquito, este es un chanel catfish, ok, chanel catfish, oh my god, mira eso, qué clase de animales, este es un chiquito, vamos para allá, mira, ahí estamos, ahí estamos, cuento mentira, me engaño, mira, el primero de la mañana, el primero lo venimos a agarrar, ese es la cosa, a Nelly pica pica, bien bueno, ¿cómo se llama esa? es un chanel catfish, chanel catfish, miren cabrón, miren esos bigotes, ay Dios mío, vamos a tocar, miren eso, ay madre mía, miren esa cola, Dios mío, miren esos colores, madre mía, qué cosa más bella, mira eso, y eso está chiquito, yo no quiero ver los grandes, pero vamos a liberarlo, y ahí cabrón, el primero de la mañana, para que después no me diga, estamos aquí, esto es el candel y pica pica, y parece que va al otro ahora, ahí va, mira, está picando el otro, ese, se está llevando a la corriente, o el bolter , vamos a ir en algún momento, aquí tienes un piquete, con que es tan, con que es tan, ahora es tan, ahora sí, aquí tenemos los ojos, ah, no, 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 lo llevo, no, 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 tocó, pelea, le está dando el pecho ese. Oh man, está bueno. Vamos a ver si es ese. Mira eso caballero. No se ve eso en el ego. Oh my god, oh my god, el bolívo. Mírame eso, que clase de caballo se va a quedar hoy. Mira eso. Dios mío santo, que clase de caballo. Look at this. Wow, that looks weird. Dios mío, la virgen, que cosa es eso? Que clase de pescado. Oh my god. Oh my god, Dios mío. Vamos a poner para acá. Mírame eso caballero, que clase de caballo. Oye, eso es impresionante. How many pounds? Uh, it's on the scales on there. Twenty. Twenty. Veinte libras pesa ese bicho caballero. Mírame eso. ¿Qué es esa? Rojito. Mírame eso. Mira, pato, para que vean. Andele y mi caballero. Esta es la violencia aquí en Missouri. Qué clase de caballo. Dios mío santo. Vamos a retornar el agua. Qué clase de animal. Y ahí los libras. Andele y mi caballero. A ver, hemos estado moviendo diferentes spots. Hemos visto que hemos sacado dos piezas buenas. Estamos moviendo diferentes lugares. Estamos buscando los piezas grandes. Realmente tengan 40 o 50 libras. Es lo que estamos buscando. Estamos acá en el río de Missouri. Literalmente, veis. Esto es. Estamos aquí solo, solo, solo. Aquí no hay nadie pescando. En el bubio, en el regalo. El único bubioso aquí soy yo. Literalmente. Entonces estamos como los amigos por acá. Estamos aquí en el río de Missouri. Estamos en la pesca del baggeri. Azul. Y literalmente esto es increíble. Saben, son cosas únicas que tú puedes contar. Esta es una de ellas. Esto es lo más bello que tú puedes ver. Esto es increíble, increíble, increíble. Este lugar acá. Entonces, estamos en la búsqueda de estas especies. Buscando diferentes corrientes y demás lugares. A ver si sale algún... Ahí sale otro animal. En este spot, en este lugar que estamos, es el bagre más grande que se ha cogido en Missouri. Ha sido acá. Entonces estamos en busca de ver si podemos agarrar otro parecido. Entonces, este señor literalmente sabe, sabe, sabe. Pero que sabe. Entonces, vamos a ver si podemos agarrar uno grande para ustedes. Aquí. Así que, seguimos en la travesía. Que esto está violento. No. 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 No, no. 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 ¡Vamos que lo tenemos! ¡Vamos que lo tenemos! ¡Eso es lo que venimos a buscarte! ¡Están lejos! ¡Vamos! ¡Estamos agarrados! ¡Están lejos vamos a venir a buscarlo! ¡Están lejos! ¡Amenate Missouri! ¡Amenate Missouri! ¡Rablito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rablito! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Vamos! ¡Qué clase de caballo! ¡Vamos sacados aquí! ¡Dios mío santo! ¡Oh my god! ¡Rablito! ¡Amen! ¡Oye! ¡Qué tío eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los amigos! ¡Mira eso! ¡Oh my god! ¡Y como ya sabéis! ¡Es algo que me ha pasado! ¡Haz un LIFE! ¡Oh my god! ¡Soy esta, chica! ¡Soy esta! ¡No esta está! ¡Eso! ¡Está todo el teléfono! ¡ letra una foto! ¡Soy esta! mira esta preciosa el clásico caballo veas como tienen los lados no 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 yo vea los dedos mira clásico caballo mira i'm out there hook oh my god that one was caught he was caught no 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 bien soldado clásico caballo clásico caballo clásico caballo ok 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 aguanta aguanta aquí en la cama como no me muele ahí mira nada más coja aquí ya que esta grabando ahí precios segura ah ready tiene let's grab him wow 28 libras 28 28 ready ah vea 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 ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso caballero! ¡Qué clásico animal caballero! ¡No! ¡My friend! ¡Qué clásico caballero! ¡There we go! ¡Nice! ¡Oye man! ¡Me dejado loco! ¡Me dejado sin palabras! ¡No puedo hablar! ¡Oh Dios mío! ¡Qué experiencia! ¡Dios mío santo! ¡Qué clase animal! ¡28 libras! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Sin palabras me he dejado! ¡Sin palabras! ¡Qué clase de pescado! ¡Vaya! 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 Amigos! Lo que hacemos es parar en diferentes spots. En lugares como estos. Que están viendo que son. Tienen un conjunto de piedras. Que tienen a lo largo. Entonces el bagre azul. Literalmente fanático de estar detrás de la corriente. No allá que está el río fuerte. Sino en lugares más suaves. Entonces por eso que buscan espacios como estos. Y lo que se hace es tirar en la parte donde hace ese remolino. Que están viendo el agua. ¿Sabe? Viene de qué sentido. Recoge por acá. Y se une por acá. Entonces en esa posición que están viendo ahí. Se busca tirar de forma abanico. Que lo que está haciendo el bote. Y está en forma abanico. Y se tira con la carnada. Como te estoy hablando. Que se llama chat. Que es un tipo de pez. Que yo corto en varios pedazos. Y siempre cada vez que se tira. Se saca y se pone otro. Siempre nuevo. Por el tema del olor. Para que sea el olor más fuerte posible. Y le dame la atención. Y pueda atacar. Entonces ven. Ven el color del agua. Ven. Es un agua turbia. O sea. Literalmente. Es un agua turbia. Y miren la. El tema de las piedras. Miren la. El tipo. Como son. Ven. Ven como son las piedras. Así es. Y pedazo de tronco. Y eso que va llevando árboles que se caen. Ven como ven todo eso por allá. Mira esto es bien bonito caballero. Miren esto. Esto es el río de Missouri. Y ven las propiedades. Esa tienen por allá. La gente. Y así. Ve. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.